hola chicos como están vamos a hacer un vídeo de parkour entonces espero que les guste a la ley ¡Suscríbete! 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 Chicos, estamos en Bogotá. Vamos a hacer un video de guardas. Entonces, para que estén pendientes. ¡Suscríbete! ¡Listread Mayor del cho Puerto Rompá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!